Recuerdo que ni otra vez nos conocimos Aún recuerdo que no lloraste a Dios Las palabras sin tu voz no tienen sentido Y las cosas van perdiendo su sabor Tengo que reconocer que ya no soy el mismo Sigo atado al espejismo de tus besos de tu voz Tengo que reconocer que desde tu partida Un pedazo de mi vida no sé dónde se perdió Y tú no estás, no sé dónde andarás Si la mañana llega acá y la noche me da igual Y yo no sé qué diablos puedo hacer Si tu mirada linda se me clava aquí en la piel Y tú no estás Recuerdo cuando la sonrisa curaba todo Y las horas que pasaba lentas en la canción No recuerdo cuando el verano borra el invierno Yo en otoño con tu risa acabo Tengo que reconocer que ya no soy el mismo Ciego atado al espejismo de tus besos de tu voz Toma la voz Toma la voz ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No sé dónde andarás Si la mañana llega acá y la noche me da igual Y yo no sé qué diablos puedo hacer Si tu mirada linda se me clava aquí en la piel Y tú no estás No, no, no No, no No, no No, no Mírame, voy aquí